Bueno, vamos a ver, hoy tenemos a youtubers. Pero es que está feo decir youtubers solo porque son una gente que toca muchos palos. Es una gente que ha puesto los huevos en varios nidos. Es verdad. Se trata, y pido un aplauso, se trata de El Oulogio y Outconsumer. Tengo muchos pelos de gato en el pantalón. Hostia, es verdad. Estoy preocupado. He querido pasar por un chino antes para pasar un rodillo. De esos que pegan. Pero como era las 12 de la noche no estaba abierto. Y me he quedado con esto. ¿Sabes que hemos desmontado toda esa farsa hace un rato? Sí, lo estaba viendo. ¿Tú traes algún pelo de animal al cuerpo? No. No, yo traigo manchas de niños. Pero me he limpiado, sí, mis hijos. ¿Como Kevin Spacey? No tanto. Son los míos, por lo menos. Que nunca me canso los chistes de Kevin Spacey. Sí, sí, son inagotables. Pero de potitas, de potas. De potas, sí, exacto. A veces de potas. ¿Hasta qué edad vomitan los niños en el cuerpo otras personas? ¿Tienen un tope que ya ellos se dan cuenta que la sociedad no...? ¿20...? Bueno, yo tengo amigos que no pueden parar. ¿De seguir vomitando? De vomitar, sí. Tengo un amigo que después de beber mucho vomita, pero de una forma muy práctica, muy en plan... Voy a vomitar, y sigue, en plan, no pasa nada, ¿sabes? Hacer hueco. De una forma automática, maravillosa, es precioso, lo recomiendo. Vomitar sin darse importancia. Claro, claro, como un acto, bueno, de constricción. Molaría en la ONU, ¿eh? Echando potas ahí, el de Ucrania. Un momento. Claro. Puedo seguir. Bueno, tengo aquí vuestras cosas, datos vuestros de Wikipedia. Antes de nada, ¿queréis que os llame...? O sea, porque tengo vuestros nombres, Isaac y Rock. Pero yo me gustaría llamaros l'outlogio y outconsumer todo el rato. Sin problema. ¿Os parece bien? Sí. Es una cosa que... Es que ya me he pasado algunos días que me salvo en italiano sin necesidad. Es una cosa buena para vos altres. Es la cosa nostra. Ah, pero era catalán. Ah, esto era... Ah, lo he catalanizado al final, ¿verdad? Es una cosa buena para vos altres. Hostia, pero que... Parece Puigdemont, tío. Sí, sí, igual. No, pero en catalán sería... Es una... Es cosa buena para vos altres. En catalán sería... Al pancho le va a dar al pincho. Vos que te punchen un puncho. Y al pincho le va a dar al pancho. Punchan, pero la pancha no. Pero la pancha no. Hostia, pero sois cruciarraya, ¿eh? Os gusta más Bertini y Arevalo, pero sí. Sí, un poco. Joder, macho. Están buenísimos. Es que lo habéis repartido... ¿Habéis ido a ver a Bertini y Arevalo, perdón, al teatro? ¿A dónde? Yo he ido a verlos a Bertini y Arevalo al teatro. Dos caraduras en crisis. Ah, joder, sí. ¿Qué? El estupor garantizado. Es maravilloso. ¿Está guay? No, por eso. Pero algo tendría, joder. Arevalo es un cómico de décadas de trayectoria, algo... A mí lo que me impactaba es que Arevalo iba de feo y Bertini de guapo. Pero claro, tú ves entrar a Bertini ya a estas alturas y es como Walking Dead over 9000. Entonces, es como el guapo, ¿no? Entonces, como ese era el feo. Me impactaba mucho ese juego. En fin, no sé por qué. Porque somos un poco eso, ¿no? No, pero somos un poco así, pero todo el rato. Si fueseis, es que toda la gente cuando va en dúos me gusta preguntar. Si fueseis Cruciaraya, que lo he dicho, ¿quién de vosotros sería el rubio? Ah, no, no, yo me pido el decadente. Sí, sí, yo pido el rubio, sí. Joder, lo que ha venido más faltoso que yo todavía, ¿eh? No, hay una entrevista en YouTube al rubio de Cruciaraya que tenéis que verla, que habla de amor y todo se va involucrando, va abriendo un pozo, se va metiendo dentro. Y yo la recomiendo. Vale. Recomiendo muchas cosas. Tengo datos vuestros azarosos. Uno, el eulogio, entre muchas cosas, sale aquí tuyo, biografía, movidas tuyas. Y dice que estuviste en Saber y Ganar. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Estuve dentro del plató, pero haciendo una promo, no participando. ¿Cómo una promo? Grabamos una promo para un programa que hacíamos en la... Ah, para la Fiesta Suprema. Esto es, esto es. ¿Y no saliste en Saber y Ganar? Salí, pero solo en la promo, fue un paripé. Pero, joder, pensad que habéis concursado. Bueno, ¿os consideráis dignos de concursar en Saber y Ganar? No, nunca. Pero podemos contar la anécdota de Jordi Hurtado, a lo mejor. Igual no hace falta. Igual no hace falta. Yo creo que hace falta. No, voy a contar solo mi parte. No, no, no. Que te deja bien a ti. Vale, bien. Bueno, que no te deja mal. Yo no soy digno de concursar en Saber y Ganar, pero Jordi Hurtado me dijo, un día maquillándonos, me dijo, ¿me caes bien? ¿Jordi? Sí. Y eso a mí me dio la vida. Eso lo pondría en el currículum. De hecho, yo estaba al otro lado del biombo. Pero no lo cuento. ¿Cómo del biombo? Había como una pared que se paraba donde yo podía estar oculto antes de... ¿Un biombo? Bueno, una... ¿Como en el teatro chino del siglo XIII? Algo así, yo lo llamo biombo. Y lo que yo escuché fue, concretamente, por fin conozco a uno de este programa que me cae bien. Y empecé a llorar fuerte. ¿Y cuál es la parte que no queréis contar? ¿Esa? No quería contar lo de que yo era el único que le cae bien. Me sentí retajado por Jordi Hurtado y me dolió mucho. ¿Y por qué crees que le caía bien a Jordi Hurtado y al resto de la gente no? ¿Qué tienes tú que a Jordi Hurtado le pueda complacer? Yo intentaba ser como más normal. Y yo creo que eso es lo que él pensó. Parece un ser humano no funcional, bien. Y en contraposición a... Porque luego ha cambiado mucho. Habría que verme en aquel entonces. ¿Por qué? ¿Cómo ibas? ¿Qué marcha llevabas? Bueno, la droga caníbal, poca cosa... Yo era. Ojo, tengo... Eso que me estoy poniendo ahí... ¿Me lo podemos enseñar para España? Sí. Esa imagen que me habéis puesto ahí para verla. La podéis mostrar a la dada. La de otro World in Mayer, ¿eh? Esto eras tú. Hostia, así ibas, ¿eh? Sí, señor. Sí. Con la formata bien puesta. He dicho lo de los concursos, porque se me acaba de ocurrir ahora que molaría... Dentro de todos los concursos... A mí me gustan mucho los concursos de televisión. Pero algunos son más fáciles a nivel de conocimientos que otros. Estaba Saber y Ganar, que es jodido. Y luego está la Ruta de la Fortuna. Sí, no es lo mismo. ¿Hasta cuál creéis que llegaríais? O sea, porque está la Ruta de la Fortuna, ahora caigo. Que es muy cachondo, pero tampoco tienes que tener una licenciatura. Ahora caigo, lo he ganado alguna vez en casa. ¿Sabes eso que haces de...? ¿Has ganado a los concursantes? Yo he ganado a los concursantes. ¿Y al del centro? También, también. ¿Y a Arturo? Arturo no. ¿A chistes? Imposible. Pero yo he ganado. Sí, sí. Hombre, ahora caigo, sí. Luego estaban también cifras y letras, que era complicadillo. Pero alguna cosa sacaba ello. ¿Y cómo era aquel de gallifantes, que regalaban gallifantes? ¿Os acordáis de esto? ¿Alguien se acuerda de esto? Hay un programa que si lo hacías bien, te daban un gallifante. Un gallifante, sí. Una mezcla de gallina y elefante. Y siempre querían tener uno. ¿Guacu, guacu? No, no, no. No era anterior. No, era... Y lo presentaba Sardá. ¿Qué más quieres? Era algo de niños. Un niño bien dibujado. Si es de niños, me apunto. ¿No sería furor? No. ¿Voy de punto para aquí por las chicas? En furor, si acertaba, estaba en un gramo de estramonio. A furor sí que... A mí me habría gustado concursar en furor. ¿Vosotros habríais disfrutado de furor? ¿Os acordáis, no? Que era todo como de fiestecilla, ¿no? El público disfrutaba. Furor, furor, pa, pa, pa. No, 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 no soy yo. Y a su vez una cosa muy triste, que es el público aplaudiéndose a sí mismo. Lo hemos hecho bien. Nos lo sabíamos. Un aplauso para nosotros. Vale, antes de nada. ¿Cuánto dinero tenéis en el banco? ¿Lo sabéis? Sí. Yo 100.000 maravedíes. Habría que hacer el cambio a euros. Lo dejo en vuestras manos. ¿100.000 maravedíes? Sí. ¿Estás de broma o lo has calculado en serio? Lo he calculado, lo he calculado. Esa es la moneda. Era el Bitcoin del siglo XV. Sí, sí, por eso. Así que, más o menos. Pero, pero, lo logro. Look at me in the eye. ¿Lo has calculado en serio? No. No, no. Joder, macho. Pero tenemos que decirte una cosa. Sí. No eres innovador en este aspecto. Bueno, pues me la suda. Ya, ya, sí. No vais a venir aquí a leerme la cartilla. No, no, no. Porque, eso sí lo sabéis, pero los youtubers... Sí. Llevamos años que la primera pregunta que nos hacen siempre es cuánto cobras. Ah, ya lo sé, ya. Pero yo se la hago a todo el mundo, no por ser youtubers. Sí, sí, sí. Pero a nosotros por ser youtubers es como... ¿De verdad os ganáis la vida con esta mierda? Ya, ya. Suele ser, ¿sabes? El tonito es ese. ¿Cuánto cobras? Pero... Sí, pero sabéis, esa pregunta entiendo que la odiéis, pero no, esto es genérico, se lo hacemos a todo el mundo. Entonces, Lou, ¿tú no lo quieres decir? No, mira, yo tengo unos... Cerca de 30.000. 30.000 euros. Más o menos. Vale. Bien, joder. Sí, no tengo que... La gente lo agradece, porque cuando alguien habla de... Bueno, no noto mucho agradecimiento. Noto como cierto estupor. No, pero la gente ha sentido como diciendo qué bien que alguien, joder, te abra su corazón y diga cuánta panoja mané. Pero bueno, ahora viene el trimestral y me van a crujir. O sea, que acabando pronto. Pero también si te crujen es porque también has movido la gallina. Y movido el furor. Has enrollado la alfombra, ¿eh? Out consumer. Sí. ¿Cuánto dinero manejas? Pues muy parecido. Y de hecho no lo habíamos hablado nunca y por tu culpa hoy hemos hablado de cuánto dinero teníamos. Vale. Pero es muy parecido. Pero a mí me gusta mucho decirlo en pesetas. Perfecto. Porque en pesetas, que yo no soy millenial, por poquito, pero no soy millenial. Claro, o sea, tienes 5 millones de pesetas. 6 millones y medio. ¿Tienes? Sí, sí. 6 millones y medio de pesetas. Suena a la hostia. Han dicho Walda y luego lo pasas a euros y es nada. Pero bueno, nada. A mí me parece muy poco. Padre, familia, todo me parece poco. 6 millones y medio de pesetas. De las antiguas pesetas. Sería millonario, pero ya no. Claro. Un millonario me queda lejísimo. Es una putada, ¿verdad? Sí, sí. Vale. Perfecto. ¿Y por qué ha coincidido? ¿Ya veis una trayectoria paralela? Se ve que sí. Se ve que sin querer estamos un poco siempre en la misma... Sí. Vale, vale. Loulogio, esto que te he dicho antes lo hemos buscado por ahí, pero en realidad, esto es muy curioso. Tú no tienes página en Wikipedia, pero sales nombrado en Wikipedia en la página de la batamanta. Ojo a esto que es gravísimo. No puede ser. Te lo juro. O sea, la batamanta tiene una página web en Wikipedia y tú, que eres el autor, no. La obra ha superado al artista como Barbie Girl al grupo Aqua. ¿Te acordáis? Que, de hecho, ni siquiera está aceptada la palabra en la RAE. Estoy como... Batamanta está batallando por eso. Estoy batallando para que acepten batamanta como palabra de uso común. Claro. Y me han respondido que no es de uso común. De hecho, les envié un pan. ¿Un? Un pan. Un chusco de pan. ¿Un pan? Sí, y ponía, aceptad batamanta. Me pareció que le llamaría la atención. Sí, además fue raro porque lo metí en una bolsa, lo grabé todo, lo metí en una bolsa en correos y dije, por favor, ¿para quién va esto? Digo, para los entendidos de la RAE. En plan, con un poco de... Como que hay unos que saben y otros que no. Exacto. Y me dicen que no es de uso común, pero realmente la palabra, no hay otra palabra para definir esta prenda. No la hay, claro. Claro. La batamanta, de verdad. Hay que pelear, hay que hacer fuerza para que la acepten. ¿Os acordáis de Barbie Girl de Aqua? Sí, sí. Ama Barbie Girl. Ahí me va, Barbie Girl. Ni no, ni no, ni no, ni no. Uh, uh. Buenísima. Esto va a acabar en la ruleta de la fortuna al final, porque la gente está haciendo ya coros. Me ha sorprendido que nos haya encantado. Claro. Si alguien se quiere animar en algún momento con A por el bote o ir, podéis hacerlo. Vale. Y luego, Outconsumer. Sí. Yo no tengo página web. No tienes página, pero sales en Wiki YouTube. Bueno. Esto no sabía que existía, lo hemos buscado antes. Sí. Wiki YouTube es una página así con movidas de todo de youtubers. Yo salía en el Akinator. Era mi gran... ¿Sabes lo que es el Akinator? No. Es una web que tú entras y te hace 20 preguntas de ¿es moreno o es rubio? ¿Es hombre o mujer? Ah, joder, como ya, ya. Bueno, es muy... Y al final acaba saliendo Outconsumer. Pues yo estaba ahí. ¿Tú salías? Sí, sí, sí. En mis inicios. Pero no lo he entendido bien. O sea, es de esto que te hacen como un ¿quién es quién? Sí, exacto. Te van saliendo preguntas. No, o sea, es al revés. Tú piensas un personaje, te van haciendo preguntas, vas respondiendo las preguntas y la web acierta al personaje. Pero no diciéndote nombres todo el rato. No, 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 claro no. ¿Te imaginas? Tú piensas a alguien y te empiezan a decir ¿es Chendo? Es Antonio Resine. Claro, un juego que dura potencialmente 10.000 años. ¿Cuánta gente hay en el mundo? No, no, pero yo estaba en el Akinator. Es mi top. Eso es mi gran logro. Perdón, me acabo de acordar de que salgo en el Trivial. ¿En serio? En el Trivial, en la última edición, salgo ante la pregunta ¿quién creó la Batamanta? O sea, en el Trivial. Sí, sí, me lo han pasado mucho por Twitter. ¿Qué opciones más hay? O sea, tú eres la buena, pero no hay opciones. Yo, Dickens. Ah, bueno, en la misma tarjeta, claro. Pero en serio, en el Trivial. ¿El Trivial ahora va de ese palo? Pero el Trivial antes era una cosa súper seria. Sí, sí, está en el quesito de gilipolleces. ¿Qué quesito sale? Deportes y toros. Deportes y toros. Claro. Por cierto, es que esta entrevista está derivando mucho de una cosa a otra. Estoy diciendo mucho por cierto, pero es que vosotros, como youtubers, ¿estáis en el mismo epígrafe de Hacienda que los cómicos? ¿Sabéis que, por ejemplo, los cómicos estamos en el mismo epígrafe que es artistas y toreros? Esto es verdad. O sea, yo cuando hago la declaración, o sea, ahí está, ¿qué te digo yo? Pues el rubio de Cruz de Raya y Morante de la Puebla. ¿Vosotros declaráis ahí o estáis en otro epígrafe? Mi gestor me dijo, no hay ninguno, así que te voy a poner en este, no me acuerdo cuál era, pero era como cualquier cosa. Pero serán artistas y toreros, ¿no? Yo creo que no. Yo como hago monólogo, y cosas así más de comedia, así que estoy en artistas y toreros. Pero yo no. Es muy bonito, es bonito. Con lo cual, ¿te pueden invitar a un partido de estos de actores contra toreros? Prefiero que no, la verdad, pero sí. ¿Alguno de los dos tenéis un buen toque de fútbol? Yo más que él. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo ahí. No, tú eras portero. Yo era portero. ¿No jodas? Sí, me gusta esto de estar ahí y tal. Pero si me tiras un balón aquí a un metro, yo voy corriendo que parece que voy en taca-taca. No puedo. En Fiesta Suprema jugamos a fútbol un día. Hay un vídeo por ahí de cuando fútbol. ¿Y tú, sin embargo, sí manejas? Un poco más que él, sí. Vale, perfecto. Es una cosa que me interesa mucho. Por mi culpa, que lo he preguntado. Sí, sí, no, se lo ha preguntado. Vosotros habéis contestado con nobleza como debe ser. ¿Tengo otra pregunta más? Bueno, tengo aquí la de Dios. Esto me lo he preparado muchísimo hoy. Se nota, se nota. Has sacado el eulogio hace unos meses un cómic que se llama Taxus, el último en llegar. ¿Lo has traído? ¿Lo has traído en serio? Os lo he traído dedicado. Joder, muchas gracias. Mira, mira, mira. He preguntado pensando que no lo ibas a traer, pero claro. Que de hecho, me lo he olvidado en casa y he tenido que ir a una tienda a comprarlo aquí cerquita. Sí, sí. ¿Has comprado tu propio libro? Tal cual. Sí, me han hecho... Te hago descuento de qué era de artista y torero. No, no, no. De distribuidor. De distribuidor. Le han hecho descuento de distribuidor. Pero ¿y cómo le has demostrado que tú eres...? No, porque me conocían en la tienda. Ah, vale, vale. Bueno, en la anterior tienda he preguntado, ¿tenéis Taxus? Y un tipo sin mirar me ha dicho, no. Me conozco todos los libros que hay aquí y esa puta mierda... Y tal cual. Yo me he quedado como pausado y he dicho, bueno, como en plan, dame algo más, ¿no? Al menos finge que lo miras, ¿no? Y me ha mirado en plan... ¿Por qué sigues aquí? Claro, que no, que no lo tengo. Has dicho que lo has dedicado. Esto yo nunca sé muy bien. Cuando alguien te ha regalado un libro así y te lo dedica, a veces es violento leerlo cara a cara, porque igual te ha puesto algo muy íntimo y es violento. No, es algo jocoso. ¿Es genérico? Sí. O sea, la dedicatoria que has puesto aquí vale para este programa y no. Es para el programa. Vale para este programa, pero sí personalizadas. ¿Lo leo? ¿Vale? Es que esto me tensa mucho. Bueno, bueno, bueno. Cuando me traigo a mis tíos, por ejemplo, y me lo afirman... Ah, hombre, sí, esto está muy bien. Claro, con un dibujín. Esto está de puta madre. Has puesto dedicatoria a la hostia. Dedicatoria tiene... Vamos, mil dieces, ¿eh? Vaya hype. No lo voy a enseñar, por supuesto, pero... Cuando leas el cómic ya verás. No, la dedicatoria... Tiene colores y todo. La dedicatoria es... Me sale un... Mira, es que esto tan blanco ahora mismo arriba en control de color se está uniendo, loco. Ahí estamos. Sale aquí un señor como medieval, como un vándalo, ¿no? Bueno, como un tío en una trinchera, ahí, sí, sí. Y pone arriba para los bandarras de la resistencia. Sí, sí. Pero parece como un... Parece como un... Como un godo, ¿no? Bueno, un resistente. ¿No es un godo? No era lo que estaba en mi cabeza en un principio, pero... Yo diría... Joder, autoconsumer. Mira, dime tú... A mí me parece que este es un casco de Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Más o menos. Yo diría que es un godo. Hay una... Es un moderdonio, porque hay bandas de moderdonio. Ah, joder, claro, porque ha sido la confluencia, la Alianza Civil y Podemos. Pero, ¿te lo vas a leer? Yo sé que no lees nada ni ves nada de los invitados, pero te lo vas a leer. Que menos, es cortito. ¿Cuánto tiene? 48 páginas. Ah, pero tiene unos dibujos gordos. Mira, mira, tiene páginas enteras de un solo dibujo. Esto me lo leo, claro. Este justamente no. Ah, no, pero luego aquí tiene un... Aquí tiene de todo. Estas son ilustraciones que vienen al final. Ah, ¿y el cómic cómo es? Ah, el... ¡Uf! O sea, no, no, que tiene muy buena pinta, pero que esto... Se te ha hecho bola ahora, así de repente. Esto, imagínate, tendría que dejar de hacer un montón de cosas. Pero esto está muy bien dibujado. ¿Quién lo ha dibujado? Yo, yo. Ah, ¿tú lo dibujas también? Hay que pensar que... Joder. ¿Sabes que estaba escrito por ti? Y pintado. No, es que yo antes de youtuber era dibujante y ahora me estoy centrando en esto y todo guión, dibujo, color. Ah, coj... Joder, mía, fíjate que lo tiene bien preparado. Por eso es por lo que después le íbamos a pedir a un loco que nos pintase algo aquí, porque sabe dibujar, claro. Joder, y además ya le he desvelado lo que íbamos a pedir al final. Esto es fatal. Pero, o sea, que eres como Gosciní y Uderzo en uno solo, ¿no? Sí, así me gusta definirme. Sabéis, ¿no? Los de Astérix, los de Astérix, si os acordáis que había un dibujante y un guionista, el guionista se quedó muñeco. Sí. Y luego el dibujante hacía los guiones y ya era más flojo. Decayó bastante, sí, la verdad. ¿A vosotros también lo parecía? Él, a menos que es, no sé, le coge una embolia o algo, en principio puede hacer las dos cosas. Sí, salvo esa salverad, pequeñita. Quiero decir que sí. Joder, se ha puesto, Outconsumer aquí se ha puesto en el peor de los casos. Bueno, yo qué sé, me he imaginado cómo puede perder la mitad. Ah, claro. Yo tampoco lo había. Outconsumer. Sí, dime. Tengo una pregunta para ti. ¿Habéis visto cómo voy... Alternando. Alternando. ¿Tienes un record Guinness? Sí. ¿Esto es cierto? Sí, sí. ¿Te cuesta cosa cherta? Sí, sí, totalmente. Lo tengo en mi casa, en un marco. Es una chorrada inmensa que lo puede hacer cualquiera una cara. No como el resto de récord. Hombre, hay algunos que te juegas la vida, pero el mío no. Me pongo cien pinzas en la cara. Tienes razón. Mi padre son Berman. Nada, en un videojuego en Call of Duty Black Ops 2, pues yo con los ojos cerrados tenía que ir a un sitio y volver lo más rápido posible. Y de los cuatro que éramos, pues lo hice el más rápido. Y ya está. Sí, sí, tal cual. ¿Y cómo de los cuatro que erais? Porque era un evento de gamers con los del récord Guinness. Había unas chicas ahí que hacían de árbitro. Entonces era, como esto no lo ha probado nadie porque es una chorrada, el primero que lo haga más rápido gana. ¿Y el vídeo tú? Sí. ¿Ya te lo dieron? Sí, sí. Pero tú entonces para el récord Guinness puedes decirle, estoy jugando aquí al Call of Duty y voy a ser el más rápido en tirarle una granada a un muro. Sí. Sí, pero necesitas, el pequeño detalle es necesitas la árbitro que venga a mirar y decir sí. Ah, pues que venga por las llamas y que venga. No, se ve que cobran. En ese caso venían invitadas pero cobran bastante pasta por hacer eso. Justamente para que a nadie se le ocurra hacer eso. Vale. Joder, esto está siendo interesantísimo. No, no, pero es que lo digo en serio. Me parece flipante que haya un récord de Call of Duty. Ahora, Glowlogio. Isaac. Dígame. Habíamos pensado al final, porque esto lo tenemos lleno de pintadas y tal, que está bastante guay, pero como tú pintas muy bien, joder, como el cómic este que ha dibujado que está de puta madre. Habíamos pensado que no, que no. Es que son unos cabrones. Es que lo dices siempre con este, porque te conocen, que lo dices con el tonito. Lo dices con el tonito. No lo he hecho con tonito, lo juro que no era con tonito. Está súper bien. Pero es que de verdad, yo mismo, es que de verdad, es que no. Habíamos pensado que pintases algo ahí, ahí debajo del ventilador ese atómico. Guay, por mí bien. Tenemos aquí un rotulador, un Retu. Ay, un retulador verde. Esto me gustaba mucho imitar a Jordi Cruz de Art Attack. Hostia, vaya crack. Hola, artemaníacos. ¿Sabes? Sale bien, ¿eh? Es que, voy tirando entonces. Vale. Es que tiene un punto de didáctico, pero perverso al mismo tiempo, ¿no? Sí. Hoy vamos a pintar una escultura del fari usando plutonio enriquecida. Pues voy a hacer algo. No sé, no me he pensado nada, voy a tirar un poco por el... Vale, pero ¿y cómo hacemos ahora? Porque a nivel show business, mientras tú pintas eso, te entrevisto ya a ti solo. Sí, ¿puedo decir una cosa? Tú puedes pintar y hablar si quieres, ¿eh? Los dos somos youtubers con estudios. Entonces yo quería venir a reivindicarlo. Yo tengo licenciado en ciencias de la información, periodista. No sé qué estudios tienes tú, que me miras con una risilla. Que no es arquitecto, ya lo sé, no es arquitecto. No, no. Y Lou tiene otra cosa que no te va a decir porque si ya te has reído con esto. No, pero no me he reído, he mantenido un rictus neutro. Yo tengo bellas artes. Claro, sí. Por lo menos no es magisterio. Pero bueno, yo tengo el título en mi casa. Al lado del récord guinés está mi título. Vale. ¿Cuánto, Lou, cuánto tiempo... Ya estoy, ya estoy. ¿Cuánto tiempo crees que te lleva? Es que estaba aquí como improvisando un poco. No, no, vale. Mientras podemos hablar tú y yo de otra cosa. De lo que tú quieras. Tengo una pregunta, por el resto de preguntas la has hecho un poco así a cara perro, pero tengo una pregunta que me resulta interesante, ¿verdad? Vale. Que es que tú has subido a tu canal de YouTube has hecho cosas, gameplays, que sales tú jugando a cosas. Has jugado al NBA 2K, este de baloncesto, y a su vez eres entrenador de baloncesto. Sí, fui. Fuiste. Sí, sí. Vale. Y ahora viene pregunta interesante, vais a fliparlo. ¿Podrías ser, por tanto, entrenador de gente que juega a videojuegos de baloncesto? Flipadlo. Flipadlo con la preguntita que le he hecho a Outconsumer. Podría serlo, sería un mal entrenador, pero podría ser. Pero se ha hecho... ¿Hay entrenadores de eSports? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Y qué hacen? ¡Más R2! ¿Quieres que te responda en serio o...? En serio. Puedo responder en serio y corto. Correcto. El juego tiene unas dinámicas, unas mecánicas diferentes de lo que es el deporte. O sea, funciona diferente. Sí, sí, claro. Y entonces hay cosas que hay como exploits del juego, hay cosas que son más fáciles de hacer, otras que son más fáciles de hacer y no funciona como el baloncesto. Hay como fallos que en un partido de baloncesto real no suceden y que en el juego sí. Exactamente. Entonces, tú tienes que saber cuáles son y... De pronto pones a Mutombo de base y la opetas. Pues Mutombo no, pero Lebrón de base, por ejemplo, hace dos años era un cheto, vamos, absoluto. Vale, vale. Vale, pues esa es la pregunta interesante. ¿Quieres jugar algún día? ¿Eso que juegas? Yo juego de vez en cuando, sí, sí. Podemos jugar algún día. ¿Pero a nivel privado? Bueno, si quieres lo retransmitimos, pero... Si quieres. Como sé que te sobra el tiempo. Pero es o eso o leerme el cómic del eulogio. Luego lo hablamos. Vale. ¿Ya está hecho? Sí. ¿Qué es? Está guay, ¿eh? He hecho como... Pinta bien el cabrón del eulogio, ¿eh? Sí, sí, no, no, es bueno. Es bueno el tío. He hecho como a Ignatius rompiendo la pared de un cabezazo, más o menos. Es como... Me ha venido esto. ¿Sabéis que aquí detrás es como si Ignatius viniese del Rey León y entrase al plató? Esta es la cosa, esta es la cosa. ¿Sabéis que está detrás aquí el Rey León? Sí, sí. Hemos conectado con el pasado y a lo mejor estás pintando el futuro, vete tú a saber. Claro. Vale, joder, pues muchas gracias. Yo podía haber aprovechado que estabas ahí de pie para despediros, porque ya habíamos acabado la entrevista. Ah, bueno. Y te he hecho sentarte para despedirte otra vez. Pero bueno, no pasa nada. No, no. ¿Lo habéis pasado bien? Sí, mucho, mucho. Claro. ¿De 0 a 75 cuánto le dais a la entrevista? ¿En cuánto a diversión? 62. Ponlo. Vaya borde. A ver. No sé. Sí. Vale, pues no está mal. He tenido momentos más divertidos. Yo, yo, ya me imagino. Si el 75 es el tope, pues... Que sí, que si no, no está bien, si está bien. Yo lo califico como furor. ¿Furor? Vale, perfecto. Es un aplauso para tus logros. En Cero, de Movistar Plus. TENesF 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 ¡Gracias!